El sábado 15 se va a realizar en la Plaza San Martín a las 5 de la tarde, a partir de las 5 de la tarde, una jornada sobre... en realidad es una jornada basada en los 70 años de la conmemoración de la Convención de los Derechos Humanos, así que eso fue el 10 de diciembre, pero por cuestiones de organización lo decidimos pasar para el 15, para el sábado. Así que vamos a estar todas las áreas de desarrollo social haciendo folletería, repartiendo folletería y brindando información sobre los derechos que hay, ¿no? Sobre derechos, por ejemplo, niñes y adolescencia, derechos del área de la mujer, derechos... va a estar la comisaría del área de la mujer también, la comisaría de la mujer haciendo un poco de prevención, información y demás, va a estar... convocamos al colectivo LGBT también para que haga un poco de lo que es información, de lo que es prevención también. No se va a estar ir realizando el testeo, pero sí se va a estar promocionando. Y bueno, van a haber unas dos bandas musicales, una es Under Mystic, que es una banda de reggae local, y Cumbia Loca, que es con quien vamos a cerrar, y en el medio va a estar Bombay, que es una comparsa. Así que, bueno, esperamos que vengan todos los que quieran, va a haber inflables para los chicos, va a haber distintos juegos para el esparcimiento, ¿no?, de lo que va a ser la tarde. Especulamos terminar para eso de las once y media de la noche. Así que, bueno, vamos a estar también compartiendo espacio con la gente de Red Solidaria, que van a estar haciendo una colecta para su caja navideña, su evento Navidar. Así que, bueno, también vamos a estar colaborando un poco con ellos, también vamos a pedirle a las personas que lleguen a ver el evento, que lleven algún, que colaboren con algún alimento, no perecedero y demás. Así que, bueno, esperamos tener una jornada linda, esperamos que el tiempo nos acompañe. ¿Se va a armar un escenario? Sí, la idea es armar un escenario iluminando todo lo que es el monumento de San Martín. Así que, sobre ese mismo lugar, digamos, va a estar plantado el escenario con las bandas. Así que la gente, entonces, puede disfrutar de un espectáculo gratuito. La idea es que la gente pueda colaborar con un alimento para la causa, esta que traen los chicos de Red Solidaria, que es muy buena, y nos pareció también muy bueno, digamos, de alguna manera juntar, porque se juntan los dos eventos, pero bueno, las causas son, de alguna manera las mismas, son derechos humanos que debemos seguir defendiendo, que debemos seguir apoyando, y cada uno desde el lugar, ya sea privado o público, poder aportar nuestro ornito de arena para que la sociedad goce estos derechos, sepas que los que hay, hay gente que por ahí no sabe, que goza o que tiene ciertos derechos, y por lo tanto no los aborda, no los defiende, pero bueno, la idea es un poco eso, ¿no? Llegar un poco más a la gente con el tema de los derechos y con el tema de la colaboración, del respeto por el otro, todo tiene que ver con todo, de alguna manera. Así que, bueno, esperamos tener una buena jornada con mucha gente, los invitamos a todos, repito, es el sábado a las 5 de la tarde, a partir de las 5 de la tarde, que vengan los chicos en la Plaza San Martín.